Hello, hoy estamos otra vez afuera de mi casa, si te escuchan sonidos raros ya sabes que estamos afuera quise usar luz natural a ver como se veía, aproveche que estoy maquillada porque estaba en la calle y fui al correo y me doy con la sorpresita de que me llegó un paquetito de una suscriptora mía ella no quiere que yo le diga el nombre, me envió una tarjetita bien bonita, bien especial deseándome happy birthday, y ustedes saben que yo cumplo el año pero es a fin de mes pero ella para se adelantó y les voy a mostrar las cositas que ella me mandó, ella no quiso que yo hiciera un video mostrando las cosas porque dice que son pocas cosas, que son boberías y para mi son, mira, son cosas que vienen del alma son cosas que vienen del alma y cosas de alguien que de verdad que yo ni conozco, es algo bien raro que alguien que tú ni conoces piense en ti y se tome el tiempo de hacer todo el esfuerzo de gastar su dinerito es algo bien especial y pues miren, una de las cosas que me mandó fue, este, ah ahora, los helicópteros, los aviones y todo como siempre eh, de Wet n Wild, este, este esmalte que lo tengo ya en los pies, quiero que sepas tú la que lo tengo ya en los pies y es bello, es este azul así añil, se llama Safe by the Blue, 260C, este es de la línea Fast Dry de Wet n Wild y de verdad que seca bien rápido, otro esmalte que me mandó, que mira, lo tengo puesto, bueno, mi vida no se va a ver muy bien porque mis señales están hechas un asco, me estaba fregando, pero lo tengo ya en las manos y es este de L'Oreal, parece que esto es una línea nueva de L'Oreal, es el 202 Broadway Boogie miren que bello, hermoso, otra cosita que me mandó fue este, ah, de NYX, este, ah, ¿cómo se llama? Lip Gloss, en el tono, se los muestro ahora, a ver ponérmelo aquí, huele rico, huele a dulce el tono es, Gold With Me, Gold With Me, 460, miren, es un tonito así, es un brillito y otro brillito que me mandó de ELF, que es el que tengo, mira, el L'Oreal, que no sé si lo tengo bien puesto, déjame ver creo que tengo un reo de revolú, disculpen, déjenme arreglarme esto hace calor, es de ELF en el color Sheddy Tart, esto es así de ELF, que tú lo giras y lo pones aquí así, miren y a mí me encantan estos de ELF, mirenlo ahí, es este colorcito, no sé si lo están viendo porque yo, como estoy aquí en la calle, pues no veo para atrás otra cosa que me mandó, que me encantó, yo nunca había visto los labiales de Betina y me lo mandó en el color Saria, y yo, de verdad, por lo menos no los había visto y déjenme decirles que huelen, huelen rico, y el color es, ay mira, ay se parece, mira que lindo es este del color el color, el color se llama Zahira, Zahira, con Z, Zahira, miren que cosa más bella ay es más, déjame ponérmelo, espérate, un momento, un momentito ay, me gusta, gracias de primera intención, son cremosos, se sienten bien, huelen a cosmético, no huelen a nada otra cosa que me mandó, un refill de My Balm, del Balmway, un refill, thank you que me encanta, así que ya ven mis videos y otra cosa que me mandó, me mandó fue esto estas son unas pantallas que son hechas de coco y a mí me encantan, me encantan yo las tenía más pequeñas, pero siempre esta partecita de aquí, se me parte pero me encantan nada, y este videito corto era para agradecerles ella sabe quién es no voy a decir tu nombre, sé que me pediste que no dijera tu nombre, me pediste que no hiciera video yo solamente quise hacer este video agradeciéndote las cositas que me enviaste gracias, muchas gracias por felicitarme por el cumpleaños que todavía falta un tiempo y estén pendientes que tengo una sorpresita por ahí con mi cumpleaños cuídense mucho bendiciones como siempre espero que este video les haya gustado de verdad que no le puedo dar precios y cosas porque obviamente son regalos pero quería mostrárselo y para que vieran las cosas que ustedes chulerían ustedes son unas chulerías conmigo yo me... ay ay, miren como vivo bye, bye, bendicela bye, bye